sean medias más o menos que va a suceder yo digo que pienses lo suficiente vas a cortar o sea podemos debatirlo incluso hola amigos yo soy Fah Orozco bienvenidos a mi canal atrás de cámara está mi hermana acá hola hola y hoy vamos a hacer un vídeo como que medio creativo como que vamos a jugar a que somos editores y que podemos hacer el libro perfecto así que creo que hay muchas maneras de diseñar el libro perfecto la manera en que lo vamos a hacer es que tenemos como las categorías dentro de las categorías voy a ir eligiendo un personaje que ya existe de otros libros y circunstancias que ya existen y haz de cuenta que voy a hacer una versión de una un frankenstein de todos mis de todos los libros que he leído y de lo que me ha gustado o de lo que no me ha gustado lo que sea que queramos poner tal vez en cosas como la trama si exploremos un poco y cambiemos no sea necesariamente algo que ya he leído pero la idea es eso es prácticamente el frankenstein de los libros que he leído para formar tu libro perfecto para formar el libro perfecto o sea una combinación de cosas que me gustaría mucho creo que hay muchas versiones de esto puede haber muchas versiones porque simplemente cambiando de protagonista ya puedo hacer versiones completamente diferentes entonces vamos a hacer una de las tantas versiones ideales prácticamente vamos a hacer un fanfic eso es lo que vamos a hacer ahorita vamos a arrancar con el género de tu libro perfecto la cosa es que ya elegí mi protagonista entonces mi género tiene que hacer sentido con el protagonista seguro pero necesariamente pues es juvenil el género que quiero usar un juvenil porque por ejemplo si hacemos y decimos de que quiero que sea romántica pero quiero que mi protagonista sea de que este frankenstein podría ser de todas formas me gustaría ver versiones adolescentes de personajes que conozco como adultos ok me gustaría versión adolescente entonces dentro de eso puede haber un poquito de romance o por lo que sea entonces sería como un young adult como un young adult juvenil ese sería el género me gustaría que fuera una versión juvenil porque me gusta mucho el juvenil el siguiente es cuál sería la trama estoy batallando un poco con la trama ok porque enrique bebe puedo sale enrique bebe como de witcher y mi hermana acá creo que tengo que hacer personaje primero para poder desarrollar esto vamos a hacer el protagonista primero porque me gustaría que sea una versión juvenil de sherlock quiero una versión juvenil de sherlock donde me explican qué pasó en el camino donde es como digamos tal vez su primer misterio pero no o sea como que cuando él estaba adolescente y muy picado en investigar y bla 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 pero no tal vez pero no tan thriller en el aspecto de que un asesinato no se trata de un asesinato sabes se trata como de de si más sobre él es sobre él y sobre cómo se refugia en resolver misterios de otra gente que nadie le pide cosas que él se da cuenta que están sucediendo que esas son como las bases de sherlock así empezó todo tengo que ir como trabajando qué es lo que va a pasar en la historia pero es importante para mí que tenga el primer tengo no sé cuál de las dos ya sé que en este gran misterio que se trata de este libro tenga su primera interacción con puedes meter a quien quieras a quien yo quiero y todo verdad no tiene que ser moriarty el villano porque esa es otra ya te está saltando paso no ya sé ya sé pero es que o sea me gusta la idea de que sean los mismos personajes de de ellos como que se me hace muy raro brincar entre personajes o sea tu libro perfecto sherlock es una versión de sherlock juvenil precisamente mi protagonista lo quiero quiero a sherlock quiero a mycroft o sea quiero que sea de los dos hermanos los hermanos están ahí Watson todavía no llegó obviamente Watson no porque son adolescentes ok quien es su amigo dame un amigo para sherlock de otro de otro mundo sherlock no tiene amigos ah porque para todo esto esto es en la modernidad se me olvidó decirte es un sherlock pero es moderna o sea es adolescente pero es moderna pero es moderna es moderna no es ok por lo que 80 es 90 o sea pero no es en los 800 entonces aparte de mycroft cuáles son otros personajes secundarios tal vez hacia el final si sería una introducción a a no es que sabes que I got it es que el amigo sherlock es moriarty y de ahí viene el pedo ok eran amigos y hacia el final de la historia ya se vuelve nuestro antagónico poco a poco de eso también se va tratando o sea me estás dando sherlock puro sherlock si 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 ese es tu libro perfecto si mi libro perfecto es una versión nueva de sherlock prácticamente la ambientación dijiste ochentas creo que si sería una versión como en los ochentas en donde probablemente en estos lugares de estados unidos que son como recónditos este que como que son de que? Luisiana tal vez sherlock se muda tal vez si es británico y se está mudando en este lugar ok me gusta la ambientación por ejemplo del internado en buscando alaska eso que es en alabama ok este y que no hay muchos adultos que creo que eso es un factor importante para conocer un sherlock adolescente que no haya como una voz que está diciendo y ahí se conoce a moriarty ajá puede ser algo así ok mira ya estoy metiendo a young green ves ves que te costaba tienes que dar un poco más de trama para poderlos ir al giro en la historia o a platos es que el giro ya se cual es bueno entonces la trama es la trama es que ya se la trama es Henry Cavill en flether si la trama es yo en sus brazos wey wey me puse el pantalón de pléder que compré ajá en la cara y Alex sigue que hola watches the witcher once y yo así de tosa coin to your witcher precisamente it is it sherlock lo mandan y tal vez a mycroft también ¿cuántos años tiene sherlock? sherlock tiene como 14 o 15 no sabe que está pasando ok sherlock lo mandan a este internado y porque sí porque es de papás como súper ricos y porque ustedes van a estudiar en Estados Unidos ¿no? va a estar muy bien a él y a mycroft a mycroft también tiene que ir pero mycroft es años mayor entonces tal vez él está en la universidad ajá tal vez él ya estaba y ya tenía unos años entonces ya viene casi no conviven pero ahí están y le echa el ojo y bla 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 y se odian ¿no? bueno no se odian pero sherlock odia a mycroft y mycroft como que sí lo quiere pero no sabe expresarle su amor ok ahí conoce a moriarty y tal vez moriarty es su roomie ok entonces forzosamente tienen que conocerse y los dos extraños los dos son muy peculiares y como que empiezan a conectar este y como que bueno a sherlock le tenemos que dar un quirk este que es obviamente que quiere tocar el vionil a las 4 de la mañana y estas cosas ¿no? entonces dentro de todo eso se empieza a clavar con cosas que salen en las noticias o lo que sea y algo pasa no puede haber pasado ajá ¿qué pasa? Alaska ¿ves? estoy mezclándote las historias Alaska desaparece entonces alguien desaparece Alguien desaparece Margo Margo desaparece au justo se muere justo se muere se empieza a clavar y moriarty empieza a notar que este wey esta como que investigando y tal y se le empieza a unir y dice que a ver entonces juntos van a tratar de encontrar el misterio pero pues van a pasar mas cosas en el camino ellos ok ¿y cuál va a ser el plot twist? es que no se como meter esto porque mi plot twist original es que en realidad ja, no estamos ubicados en Alabama sino que la historia sucede en el Mind Palace de Sherlock que es algo que ya se ha usado en Sherlock de todas formas pero pues reimaginandolo ok esta sucediendo pues medio en su mente ok que es esta manera, el Mind Palace es esta manera de Sherlock de como resolver resolver las cosas con situaciones que no existen osea reimaginarse lo que no puede entender porque me gusta mucho por ejemplo el plot twist de We Were Liars ajá entonces no es lo mismo ajá pero de alguna manera funciona así entonces ya cuando te cae el 20 en realidad ya vemos que Sherlock es el Sherlock que conocemos pero en su futuro osea de todas formas en nuestro presente tal vez ya en sus treinta y tantos cuarenta y tantos años que si es un consultant de de casos de la policia que si Moriarty está metido en este misterio que él está detrás de y es de una desaparición de una chavita en un internado entonces como que él trató de en su Mind Palace recrear todo esto ok y se hizo en el Mind Palace amigo de de Moriarty de Moriarty descifrar todo para poder entenderlo y todo eso entonces al mismo tiempo que Moriarty estaba ayudándolo a resolver a resolver él era el culpable si porque eso le gusta mucho hacer a Moriarty osea a Moriarty le gusta crear el caso y aventar las pistas para que resuelvas lo que él hizo ya entonces creo que perfila muy bien solo que Sherlock dentro de nuestra primera historia bla 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 como termina la historia cuál es el final de la historia dentro del Mind Palace mmm fíjate que no sé qué piensas pues tal vez el final de la historia dentro del Mind Palace es como el plot twist pero sin tú saber que está en el en este Mind Palace antes de saberlo ajá saber al momento del que él se da cuenta de que Moriarty es el culpable pero es que eso él siempre lo supo fuera del Mind Palace pero fuera ajá pero dentro de la historia dentro del libro tú como lector no lo sabrías ah claro del libro perfecto ok sí entonces él ahí te enterarías ajá y qué pasa con el caso o sea regresamos al presente y vemos esta situación del bla 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 algo parecido también a lo que sucede en la serie en algún punto muy diferente circunstancia pero es en un avión y demás pero algo así y luego regresas o sea él tiene que regresar al Mind Palace para resolver el misterio entonces eso es o sea que cómo cuál es la respuesta del misterio entonces que no sé los detalles de la desaparición obviamente porque lo estoy haciendo en este momento lo estoy inventando porque además es eso tiene que ser algo muy complejo y muy eh enredado para que de entrada para que Sherlock tenga que entrar a su Mind Palace y reconstruir todo para entenderlo creo que la solución es que también medio al estilo de como no en los libros de Sherlock sino en la serie por ejemplo en realidad él regresa al Mind Palace y bla 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 pero nunca te muestran la solución en el pasado por así decirlo en el Mind Palace sino que él directamente enfrenta en el presente la solución y confrontan y demás entonces tal vez es por ahí el final de mi libro fíjate que no sé si quisiera que atrapen o no a Moriarty porque me gusta mucho el desastre que tienen ellos entonces tal vez en mi final perfecto no lo atrapan ok pero tienen tal vez sí tienen como todos los hechos ok y debe haber un impedimento para que la ley no proceda lo dejarías como en un cliffhanger para una segunda parte o para una serie pues tal vez digo Sherlock es una serie tal vez podría terminar con la desaparición de alguien oye pero no tenemos a Watson cómo está Watson involucrado en esto en lugar de de mujer desapareció Watson desapareció Watson pero ahora que ya sé que es Watson mi problema es tal vez bueno tal vez no atrapan a Moriarty y no lo pueden culpar que él hizo eso pero tenemos que encontrar a Watson el momento en que encuentren a Watson le avisan que Minecraft está desapareciendo puede ser y serlo de que no one cares ya sé fuck my blood porque también Minecraft debe tener una función porque sí quiero que tenga una función y más bien es como es como un factor distractor siempre necesitamos un algo que te distrae entonces eh la relación de Sherlock y Watson es lo que te está distrayendo durante la historia de las adolescencias ajá y sería sí sería muy útil para el final ¿cómo sería físicamente tu libro? uh vendría en Kindle porque es más barato para que todo el mundo lo pueda comprar más barato no eh bueno paper bags no me gustan de pasta dura me gustan aguaditos me gustan este delgaditos también y de tamaño así pues de bolsillo a mí me gustan los libros de bolsillo porque son más fáciles de llevar a todas partes mi portada ahora lo pienso sería tu portada es que me gusta la idea de algo flotando no sé bien como por qué pero me gusta la idea de algo flotando como si fuera una imagen de como el como lago y algo está flotando para que se entienda que es como sobre un misterio ok me gusta eso pues si sería agregarle se tendría que tener así como algo por supuesto encuentran en el laguito que está cerca ahí se encuentra algo y es el único rastro de tal sí un bastón una muleta una muleta una muleta porque hay unas portadas de Sherlock que tengo que son esas sí son como mitad foto mitad ilustración las que son muy gráficas ¿sabes cuál? la mano sangrada y eso que me gustan mucho o sea me gusta mucho esa idea pero sí me la imagino obviamente obvio en un color azul muy profundo bla 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 con dorado le podemos meter y no sé cómo se llamaría era lo que quería decir esa es la última parte ok el internado puede ser un tipo de como este feeling de medio castilloso medio como que lugar muy grande tal vez sí lo vamos a tener que mover a a Europa para que tenga más sentido para jugar con el palacio puede ser The Covenant ¿sabes? ah pues sí es verdad viven como en un pinche castillo sí este para poder para ponerle así como que el misterio del palacio tal o en el palacio tal para que no te estoy mintiendo si sucede en el palacio me gusta cuando los títulos me dicen el spoiler sin darme cuenta me gusta mucho te gusta te gusta muchísimo me gusta muchísimo como en We Were Liars que es como de ah por supuesto el título lo decía lo decía o sea eso se me hace muy chido es que hay unos nombres muy buenos en especial en la en la en ese género que es como como thriller misterio pero juvenil están sacando títulos con muy buenos nombres que me da mucha tentación de leer incluso pero me dan pendiente como cual se me hace que tengo aquí uno que me gustó que vi en instagrams books books sí sí este por ejemplo se llama The Better Liar y son las dos morras entre las flores así ya eso me gusta y luego pero este es fun a good girl's guide to murder está súper chida la portada pero son mucho juego de palabras pues podría ser tal cual Sherlock Holmes y la desaparición de Watson pero bueno y ya te arruinarías el plot twist no pues es que el plot twist es que estamos en el palacio y la desaparición de John Watson me gusta más de John Watson se tiene que cuidar mucho de que nadie se dé cuenta mientras están leyendo este libro que me estoy inventando está sucediendo en el palacio mental eso es lo más importante que nadie se dé cuenta de eso la mejor manera de proteger eso que esto es algo que siempre vemos en películas y en series y en libros la manera más fácil de que nadie sospeche es decírtelo desde el principio ok es decirte éramos mentirosos o sea decir wey obviamente poniendo el título palacio el tema palacio o ubicándolo en un palacio es la manera como también más este donde lo tú como lector tienes este momento que a veces es difícil conseguir en libros en especial como en los modernos que en los juveniles o en los contemporáneos tener este momento de ay wey no me di cuenta y de que wey que inmensa está en el título eso es eso me gusta mucho la idea de eso eso es de lo que más me gusta que pase en los libros y me ha pasado muy pocas veces o el misterio del principio del cabal ajá ay pero no sé pero es que también me gusta la desaparición de John Watson te gustaría mucho leerlo me gustaría mucho leerlo incluso sabiendo todo lo que va a pasar es tu libro favorito este es mi nuevo libro favorito la desaparición de John Watson es mi nuevo libro favorito escrito por mi por nuestros cerebros escrito a medias por nuestros cerebros así que ya les di todo el plot vayan a escribir los fanfics y hacemos un video yo leyendo los fanfics estaría frío ustedes vayan saquen todo créenme las escenas sorprendanme y yo la portada la portada hagamos todo el fanfic que queramos todo el fanart y yo se los leo y bueno amigos eso es todo por este video fue realmente sentarnos a diseñar historias a asociar porque si lo cual muchas cosas en realidad así comienzan así que quien sabe tal dentro de dos años pueden leer mi versión nueva del show con todo robado de John Green plageado perfecto para los amantes de Conan Doyle John Green y Lockhart nos vemos otra semana les encargo los fanfics me los van haciendo llegar cuéntanos como sería su libro perfecto o qué le cambiarían tal vez hay un libro que es casi perfecto y les gustaría cambiarle una sola cosa adelante todo lo que vayan a spoilear recuerden poner spoiler en el principio de su comentario para que quien no quiera adentrarse no se spoile en nada pues listo eso es todo por este video nos vemos la otra semana ok ahora a ver mío sería romántico me iría a los 1800 pero qué calor prefiero que sea más actual porque pero tú no vas a estar ahí wey o si vas a estar ahí ese es el tonto estar ah yo estoy en mi libro perfecto que mi protagonista es Mr. Darcy pero es Henry Cavill físicamente ok ok porque al cabo es británico hermana yo creo que eso es todo lo que necesitamos si sería en la actualidad ok más como Seattle como Christian Grey pero no pero no Christian Grey es Mr. Darcy ¿cuál es el plot de la historia? que en realidad él está suplantando oh no this is going very bad no te voy a comprar tu libro que está suplantando a la persona que que esta suplantando que qué que está en su lugar ah ah ¿para qué necesitamos que Henry sea británico en la historia de Seattle? ya estoy confundida entonces él en realidad era un vaquero un vaquero de Texas wey pero quién o sea ya estoy muy confundida wey ya estoy súper confundida verdad sí es un vaquero de Texas pero qué qué onda con lo de Christian que hay que meterse que hay que meterse que hay que meterse toda el dinero el helicóptero los traumas no no sólo como su vida de millonario ok sólo como que ser millonario bueno en realidad es que es Darcy pero en el presente ajá o sea millonario millonario se enamora pues es que él y Elizabeth son perfectos pero pero pues te puedes traer a Elizabeth si quieres wey yo realmente reconstruí la misma historia pero en el presente traemos a Elizabeth que se disfraza de hombre pero luego ándale que se disfraza de hombre yo sé que a ti te gusta mucho esa temática me gusta mucho eso que se disfraza de hombre que es 20 años menor que él pero para qué se disfraza de hombre pues no sé wey yo no sé si y él se va enamorando poco a poco de ella pero no sabe que es mujer ajá no sabe ah me gusta este rollo no sabe que es mujer este y cuando se da cuenta que es mujer es así como de me gusta más como hombre de todas formas sí puede ser pero dice bueno ok esto ok sí porque la gente se enamora por la gente ajá ajá Karen tu historia se hizo súper progresiva gracias se enamoran este y viven pobres enteras porque él era un mato lo que estaba suplantando ajá 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 ¡Gracias!